¿Qué es la coalición canaria? Coalición canaria lleva años reclamando una reforma constitucional amplia y profunda que afecte tanto al modelo democrático plasmado en el teto constitucional como a cuestiones como la restauración de nuevos derechos necesitados de nueva protección, la integración europea, la modificación del Senado, la simplificación y transparencia de las administraciones o plasmar adecuadamente las especificidades de determinados territorios como el canario. En definitiva, señorías, creemos necesaria una reforma constitucional, pero no la que nos presenta el PP y el PSOE, que ni es necesaria ni es oportuna. Por ello, los nacionalistas canarios nos abstendremos en la toma en consideración de esta proposición de reforma constitucional, pero ya anunciamos que la enmendaremos para poner de manifiesto nuestras propuestas a una sabienda del nulo interés que la van a poner los grupos proponentes, porque prefieren que poco o nada se debata de esta reforma y que cuanto menos se entren a los ciudadanos, mejor. Flaco favor se le hace a la democracia. Muchas gracias.